Hola, ¿sabes quién soy yo? Mi nombre es Joana Calle y les voy a contar un poco de mi historia. Nací en el año de 1965 en la ciudad de Bogotá. Estudié artes plásticas en la Universidad de los Andes a inicios de los años 80. Luego en el año 1993 hice una maestría en la Universidad de Londres, Inglaterra. He desarrollado prácticamente toda mi obra en Bogotá y aunque empecé estudiando Derecho, luego de manera paulatina me fui encaminando por las artes plásticas. Les voy a enseñar algunas de mis obras. La mayoría de mis obras las puedes encontrar en el Banco de la República. Hay una en especial donde toco temas recurrentes como el abandono de los niños, la naturaleza y temas que tienen que ver con lo urbano. También está el lenguaje como forma de arte. La gran mayoría de mis obras tienen mayor relevancia con el conflicto en Colombia, ya que me parece importante retratar la realidad que he vivido al ser una mujer vulnerada por el impacto de la violencia en mi país. Una de mis obras se llama Los Perímetros, la cual consiste en un árbol que es el árbol de la ley de víctimas. En él expongo los parámetros acerca del conflicto armado y cojo varias imágenes de diferentes especies botánicas. Estas imágenes las logré hacer transcribiendo textos por medio de una máquina mecanográfica, más o menos de la década del 40. Por otro lado, me ha ido muy bien en exposiciones individuales. Algunas de ellas han sido En el 2001, Entre Líneas, Biblioteca Luis Echavarría, Eafit, Medellín. 2004, Ínsulas, Obra Invitada, Casa de la Moneda, Bogotá. 2007, La Conia, proyecto nominado al Cuarto Premio Luis Caballero, Galería Santa Fe, Planetario Distrital, Bogotá, Colombia. 2008, Variaciones Políticas del Trazo, Fundación Teorética San José, Costa Rica. Algunas exposiciones grupales han sido En el año de 1987, Nuevos Pintores de Bogotá se presentó en el Centro Colomboamericano de Medellín, Banco de la República de Manizales, Bucaramanga, Cartagena, Cali, Cúcuta y Bogotá. Quinto Salón de Arte Universitario, ICFES Bogotá. 1991, Nuevos Nombres Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá. Los Últimos 50 Años del Arte en Colombia, Galería del Museo, Bogotá. 1992, Pintar no es solo una cosa, Exposición itinerante, Banco de la República. ¿De dónde vienen las cosas? Valenzuela y Klener, Arte Contemporáneo, Bogotá, con Fandy, Cali. Cabe resaltar que me gusta tocar temas naturales como la diversidad de aves, Pues Colombia es el segundo país con más diversidad de especies. El proceso para hacer mis obras es un proceso demasiado largo que no se da en el primer intento. Si quieres saber más sobre mi trabajo, visítalo en los museos de Bogotá y encántate de Colombia con mis obras. ¿Qué es pintar? La pintura hace visible un proceso de interiorización en el cual se advierten relaciones completas entre el mundo tangible, la intimidad, lo sensorial y el recuerdo. La pintura hace visible un proceso de interiorización en la tierra de la casa Atواal. La pintura hace sentir una cantidad de設ión que capacita siempre puede que como laumanía de Bogotá. Hasta luego, todos los años enterrados. Pero primero hacemos una gran cantidad de performer. ¡Viva la encanta! Gracias.